Hola chicos, hoy es un día muy especial. Hoy 30 de abril celebramos el Día del Niño. ¡Feliz Día del Niño chicos! ¡Muchas felicidades! Así que iniciaremos bailando. ¿Qué les parece? ¿Pediré a mamá que busque en YouTube la canción Soy una taza? Y ahora, prepárate para bailar. Junto con mamá y quien te acompaña en casa. ¡Listos! Con mucho ánimo chicos, todos bailemos en casa. Hoy es un día súper especial. Ok, podrás repetir la canción las veces que tú desees, invitando a todos los miembros de tu familia a bailar contigo. Recordando que hoy es un día muy especial, pues festejamos a los pequeños de casa. Ahora bien, vamos a continuar con nuestras actividades escolares. Iniciamos con nuestra materia de español. Vas a tomar tu libro en la página 170. Ideas para escribir mejor. Juegos con el lenguaje. Nos indica, escojan un juego de palabras y jueguen. Crucigramas, trabalenguas, basta, con todas las letras y sopa de letras. Recordando que el día de ayer jugamos basta. Ya habíamos trabajado con los trabalenguas y con las sopas de letras. Esa parte solo la leerán. Van a dirigirse a la actividad número 4. En una hoja blanca vas a escribir las siguientes preguntas y las vas a responder. ¿Qué diferencias hay entre los juegos de antes y los de ahora? ¿Por qué han cambiado? ¿Qué juegos te gustan más? Esas preguntas deberás responderlas en hoja blanca con tu nombre completo y fecha. Posteriormente pasamos a la página 171. Aquí deberás completar los enunciados del siguiente párrafo. Los tiempos han cambiado. Antes se jugaba A, escribirás ahí un juego. Y ahora jugamos A, escribirás otro juego. Así sucesivamente irás respondiendo cada uno de los enunciados. Pediré a mamita que corrija tu texto si es que hay errores. La actividad número 5 dice que elaboraremos una antología. Esta actividad la practicaremos y llevaremos a cabo en cuanto regresemos al colegio. Así que solo debes leer y posteriormente regresando al colegio pondremos en práctica esta actividad, número 5. De esta manera damos por terminada la actividad en nuestra materia de español. Ahora bien, pasamos a nuestra actividad en conocimiento del medio. Recuerda que la semana pasada hablamos de los juegos recreativos. Vas a tomar tu libro en la página 173. Encontrarás el juego de la oca. Vas a recortarlo para poder trabajar con él. Te voy a explicar las reglas del juego. Se tira el dado y el jugador avanza los lugares indicados. Cuando un jugador cae al pozo, espera hasta que otro caiga. Si el jugador cae en una oca, avanza automáticamente a la siguiente casilla, con oca, y vuelve a tirar. El jugador que cae en una casilla que simula un puente, retrocede o avanza al siguiente puente. Aquí debes jugar con mamá o con papá o con algún miembro de tu familia que se encuentre contigo. Después que realizaste esa actividad, toma tu libro en la página 126. Conocimiento del medio. Y vas a dibujar una actividad recreativa del lugar donde vives. Después responderás la pregunta, ¿por qué te parece una actividad recreativa? Ahora bien, pasarás a tu página 127. Y con la ayuda de mamá, vas a elaborar esta tabla. Escribiendo una lista de las actividades recreativas de tu comunidad y el lugar donde se realizan. En la parte final nos indica que hay que elaborar en el pizarrón un croquis del lugar donde viven y deberán llevar símbolos para identificar las actividades. No te preocupes, esta actividad de igual forma la retomaremos en clase. En esta ocasión solo deberás llenar tu tabla. Y es así como damos por terminadas nuestras actividades del día de hoy. Esperando, festejen mucho. Jueguen mucho el día de hoy. Es su día, disfrútenlo al máximo. Yo les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por ver el día de hoy. Gracias por ver el video.